Espera a ver si se nos va a ahogar alguno. Que cojan un poquito de aire y luego le decimos. ¿Vamos a llamar ya o se ha estropeado el teléfono? No oigo nada. 4 y 10, eso sí oigo o veo. Vamos a marcar. Ah, vamos a marcar ahora. Estaban tomándose su tiempo. Estaban esperando, por si acaso. ¿No ven? Los pitidos. Ahí se nota que es Guadalajara. Atención, Juncal, ¿qué frase hay que decir si suena el teléfono en casa? Ramón, ¿me regalas el jamón? Qué fácil, qué fácil llevarse un jamón así. 71, no ha salido. Ay, este está costando... Hay un señor ahí con una gorrica que acaba que dio jamón y dice... Dígame. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, señora, encantado de saludarle. Disculpe que le moleste. Mire, soy Ramón García, estoy junto a Juncal Rivero y le llamo del programa en compañía de Castilla-La Mancha Media. ¿Cómo está usted? Seguro que te voy a contestar algo, pero no veo Castilla-La Mancha. Vivo en un pueblo donde no veo Castilla-La Mancha. ¿Y por qué no veo Castilla-La Mancha? No lo ve. ¿No llega la señal? En Guadalajara. En un pueblo de Guadalajara llega muy mal la señal. No tenemos la mitad de los que detéis. O sea, que estoy segura que te debería contestar algo. Sí. Algo sabía, algo sabía. Fíjate, sin verlo sabe que tiene que contestar algo, ¿eh? ¿Qué fuerza tiene este programa? Que sin verlo sabe que tiene que contestar algo. ¿Cómo se llama usted? ¿Eh? ¿Cómo se llama usted, señora? Lola. Lola. Gracias por atendernos también. ¿Me puede usted decir su pueblo porque vamos a intentar solucionar ese problema? A ver, a ver, que voy a vencer en un lío a mi alcalde, no. No, no, no. Que el alcalde no tiene que ver con la señal. Que el alcalde no tiene la culpa. Que no, que no, que no. Que igual es un problema de la televisión, de la señal, de la antena. Y eso nosotros tenemos a nuestros técnicos que siempre que detectamos algún problema intentamos solucionarlo. Fíjense que bien que mañana... ¿Cómo se llama? Cascueñas. Cascueñas. C-A-S-U-E-N-A-S. Cascueñas. En Guadalajara. A todos los compañeros técnicos les pasaremos el parte de que... ¡Ay, no se ve! En la TDT no pillan ustedes Castilla-La Mancha Media. Bueno, a veces sí. A veces sí. Pero sí, tenemos un problema y no vemos TDT, no vemos la mitad de los programantes. Los programantes de TDT no se ven. Pues Lola ha dicho que se llama, ¿verdad? Lola. Lola, ya se lo digo. Si el problema es nuestro, si nosotros lo podemos solucionar de alguna manera, cuente con que lo haremos. Si está en nuestra mano, lo vamos a hacer. El mismo lunes, bueno, habrá medio puente, medio tal, daremos el parte esta misma tarde para que la semana que viene, sin tardar más... Lo miren a ver. Lo miren, no, que además lo hacemos habitualmente. Cuando lo vea, se dará cuenta que yo le he llamado para regalarle un jamón. Pero le voy a regalar un salchichón. Yo le llamo y ustedes me tienen que decir, Ramón, me regalas el jamón. Pero la gente maja como usted no ha dicho la frase porque si no el programa es difícil. Claro. Pero le voy a mandar un salchichón de regalo para que meriende o para que tome un aperitivo. Muchas gracias. Le mando un beso muy fuerte, doña Lola. Lo mismo. Muchas gracias. Y un aplauso grande. Feliz semana. Feliz semana. Adiós.